Ellos te prometen el segundo piso de la cuarta transformación. Yo deseo ayudarte a ti y a tu familia para que cuando alguien se enferme en casa no tengan que pedir dinero prestado o vender lo poco que tienen. Deseo que todas las personas tengan acceso oportuno a servicios de salud de alta calidad. Que cuentes con todos los medicamentos necesarios, sobre todo en caso de enfermedades graves o crónicas como diabetes o hipertensión arterial. Quiero un México donde estas vigas de acero se conviertan en un hospital que te brinde la atención que tú y tu familia se merecen. Yo quiero que en México el acceso a la salud sea un derecho, no un privilegio. Yo quiero un México de clase media donde nadie se quede en la pobreza por atender un problema médico porque tú y tu familia merecen más.